El Fienzo Peña, una aspirante a Reconador Que también está bastante bien cabalgando a estos cabellos lusitanos Por supuesto, bastante bien manejados Qué importante destacar, pues de que en sus civilcas cuentan pues con Amazonas Con aspirantes a mobileros, con aspirantes también a Reconadores Entonces van a tener que desplazarse como corresponde con estos De la raza lusitan especialmente prescribidos Para la que está haciendo este paso en diagonales, al lado izquierdo Fíjense los tiempos anteriores y posteriores Volpes calmas hermanos, trabajo de la topa clásica Es muy distinta a la topa tradicional Hoy hago detalles Es el, este paso hacia atrás De cifrajo El paso Se está viniendo Digamos que en los diagonales y luego viene Bien El paso hasta dos El paso a español ¿Dónde se suena? A dos soles, a dos soles Qué bonita presentación De estos soles, a dos soles A dos soles A dos soles Con Garrocha En la escuela andaluza En la escuela clásica Cuando guste maestro Paso hacia la izquierda Y hacia la derecha Denominación Desarrollo de la inteligencia del caballo Fuertes palmas Igualmente señoras y señores Y después también De conocimiento Descarro Fuertes palmas Qué importante Señoras y señores Hacer pues también De conocimiento Descarro Vosotros Ir conociendo Aprendiendo En el día Cuál es Es todo un palema En la denominación Fuertes palmas Bien, aprovechamos también La oportunidad En esta ocasión De esta bonita Demostración De los caballos Músicanos Ahí está Lo que denomina Franco, trote Y galope Franco, trote y galope El público de la ley Está con la noche Con la noche Con la noche De menos a más caballo Solo se tolera al estreno Y a la cruz Al estreno Y a la mitad Y el sentizo Como domina Todo vino Con la noche Y el Shadow Y el corazón Pienся Cienci?" Y el corazón Y accado Y el corazón Bendito Cienciawa Gracias por ver el video.